Realista intentó darse un baño de popularidad, pero algunos le lanzaron bolsas con agua. El presidente de la república fue acogido así. No me gustan los titucos metidos a izquierdistas, me gustan los hombres de color cobrizo, que son los verdaderos peruanos. Buenas tardes señora, una encuestita. ¿Usted cuál le parece que de ellos es un verdadero peruano? ¿Un verdadero peruano? ¿Cómo? El de acá. ¿Él sí es un peruano? Sí. ¿Por el aspecto? Por el aspecto. La tableta, ¿cómo se llama? El nombre me olvidó. La mulano es. La mulano es. ¿Todas? Todas. ¿Sofía? Todas. No, este no, este no, este es boliviano. No, este es el cholo boliviano. El cholo boliviano, este es peruano, este es escritor, este es el humala. ¿Cuál de estas personas de acá te parece que es un peruano? El de acá. ¿Él, qué pasa con él? No, no sé, no me pregunto. ¿Él te parece que sí podría ser peruano? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué él sí te parece que podría ser peruano? ¿Por qué tiene unos rasgos? Ah. Un peruano. ¿Él cuál? ¿Quién? Él. Él podría ser peruano. Ajá. ¿Por qué? Porque en realidad es como que tiene una cara de oriundo. ¿Cuál le parece más peruano? El cholito. El señor. ¿El cholito le parece más peruano? Más peruano. ¿Por qué? No sé. ¿Un humala? ¿Un humala es, no? Ajá. O alucina que Evo. ¿Evo te parece más peruano? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, por las facciones, pues, ¿no? Ajá. Obvio este. ¿Por qué él? El tipo de rasgos. Ajá. ¿Quién más podría ser peruano? El boliviano también. O sea, lo normal, ¿no? Pero somos un país donde hay mezcla de toda raza, así que yo también soy peruano, aunque no lo parezca. Ajá. Este. Tiene más pinta de peruano, aunque no lo es. ¿Qué es más pinta de peruano? No sé. Este no es, este no es. Este no tanto, pero no sé por qué, pero me parece. ¿Cuál no es? Todos estos, ¿no? De acá a acá, acá a acá. ¿Ellos no son? No parecen, pero son, ¿no? El chinito. ¿Por qué? Porque los chinos son los que llegaron, o sea, son la colonia más grande que hay en el Perú. Y de hecho, todos han tenido un amigo chinito en clase, ¿no? Yo creo que él es japonés. Bueno, algo así, con ojos rajados. Lo más representativo me parece Sofía y Lucila, ¿no? Y de ahí los que están haciendo, digamos, más para... ¿Te parecen representativos por lo que hacen? Por lo que hacen, por el nombre, que además lo rigan por todo el mundo, ¿no? El presidente ha dicho que solo los cobrizos son los peruanos. Sí, de verdad le he cagado, ¿no? Todos ahí, pucha, o sea, fuera de todo, todos pueden ser peruanos, pues, ¿no? ¿Tú eres peruana? Sí. ¿Tú eres cobriza? ¿Qué es eso? ¿Tú eres peruana? Sí. ¿Tú eres cobriza? ¿Qué? ¿Tú eres peruano? Claro, porque yo soy peruano. Acá dicen, mira, escritor peruano. ¿Tú eres cobrizo? ¿Cobrizo? No, esa definición no la conozco bien. ¿Cómo es eso? ¿Que cobran mucho? ¿Tú eres peruano? Sí, claro. ¿Tú eres cobrizo? ¿Cobrizo? ¿Qué es cobrizo? ¿Usted es peruano? Por supuesto. ¿Usted es de raza cobriza? ¿Cobriza? ¿Qué es eso? No conozco. No, ¿cómo es de raza cobriza? ¿Usted es cobrizo? No, negro, mestizo. ¿Tú eres peruano? Sí. ¿Tú eres cobrizo? No, no sé. ¿Cómo? No. ¿Qué eres? No sé, peruano, pues, ¿no? ¿Usted es peruana? Sí, soy peruana. ¿Usted es cobriza? Yo no. Soy, este, como dicen, saca el agua, ¿no? ¿Usted de qué raza es? Yo limeña peruana, pues, pero raza peruana, ¿no? ¿Usted es cobriza? ¿Yo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Usted? Pero no me pez, ¿no? Yo no, yo me he quemado un poquito. El presidente ha dicho que solo los cobrizos son peruanos. ¿Y tú? Eso le quería preguntar, ¿yo soy peruano? Sí. ¿Por qué? Porque eres cobrizo. ¿Pero solamente los cobrizos somos peruanos? No. No, porque él es Nisei. Él es Nisei y no le ves nada de Nisei. Pregúntale al presidente si él es peruano. ¿Por qué? Porque él es cobrizo también. El presidente ha dicho que los verdaderos peruanos son los cobrizos. El presidente es un pobre huevón, te lo sabes muy bien, ¿no? Lo que pasa es que Alan ha dicho que los verdaderos peruanos son los cobrizos. ¿Alan ha dicho eso? Sí. Supongo que mi esposa se podría sentir ofendida. ¿Qué tiene que hacer uno para demostrar que sea un buen peruano? Esa es una buena pregunta. A ver, contésteme usted, porque yo no lo sé. El presidente ha dicho que solo los cobrizos son verdaderos peruanos. Bueno, es que lamentablemente es una persona que está enferma, que todos tenemos que aceptarlo, ¿no? Y porque eso de crear las fobias y dividirnos entre los peruanos son conceptos antiguos. ¿Y tú crees que él es cobrizo? No, de hecho tiene piel blanca, ¿no? Entonces sería una contradicción enorme y graciosa. Creo que podría resolverla bailando, en realidad. ¿Y Alan es cobrizo? Muy ofendido. Me gustaría saber qué entiende por cobrizo. Si vamos a hablar en serio, me gustaría mucho saber qué entiende él por cobrizo. Porque la verdad es que esa es una de esas cosas que yo no creo que se puedan definir sin un cierto grado de prejuicio, ¿no? ¿Tú crees que Alan es cobrizo? No. ¿Qué es él? Al presidente. ¿Cuál de esas personas que están ahí les parece que es más peruano? Esta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque casi el típico, el tipo de peruana es ese color. Ah. Es decir, la mayoría de los peruanos es ese color. ¿Usted es peruana? No. ¿De dónde es usted? Soy de Chile, pero vivo acá 40 años. Ajá. ¿Y la mayoría de los peruanos son? Sí, ese color. Usted mismo es de ese color. Ajá. Él también. ¿Y usted cómo es? Yo, ¿qué puedo ser? Blanca. Ajá. Yo soy blanca. Usted es blanca. Mi piel es blanca. Un peruano es toda persona que se siente peruana, de ser orgullosa de ser peruano, sea cual sea el color de su piel. No porque ella sea rubia, o el hecho que la persona sea trigueña, ¿no? O que tenga de chino, o que tenga de color. La persona tiene que sentirse como peruano y ser orgullosa de él y aceptarlos a todos. ¿Y usted cree que solamente los cobrizos son peruanos? No, todo. No. Esta chica también es peruana. ¿Y usted cree que yo soy peruano? Me parece que sí, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Por qué? Por su test. ¿Eres peruano? Sí. ¿Tú eres cobrizo? No, soy este chiqueño. ¿Yo soy peruano? Sí. ¿Por qué? Por su test. ¿Qué test tengo? Chiqueña. ¿Tú eres peruano? Bueno, yo creo que por algunas cosas sí, ¿no? ¿Tú eres cobrizo? Algún pariente tengo cobrizo, o sea, que algo que yo tengo así, encima. Y digamos, también adentro, ¿no? ¿Y yo soy peruano? Peruanazo. ¿Te parece que yo soy peruano? Sí. ¿Por qué? Porque hay variedad. Son distintos, nacen distintos, pero todos son peruanos. ¿Tú eres peruana? Sí. ¿Tú eres cobriza? No. ¿Qué eres? Mestiza, mezclada. Ajá. ¿Y yo soy peruano? También. ¿Cómo sabes? Por la forma en la que hablas. ¿Yo soy peruano? Supongo. ¿Por qué? Porque estás acá en Lima y tienes rasgos peruanos. ¿Qué es un rasgo peruano? Rasgo limeño, costeño, por ejemplo acá, que es de pelo oscuro, te es no muy clara. No sabría definirlo, todo en conjunto. ¿Usted cree que yo soy peruano? Ah, ese sí es un buen punto porque, bueno, las razas no se diferencian mucho por la nacionalidad. Porque hay peruanos que, por ejemplo, acá hay peruanos cholitos y en México también hay. ¿Usted cree que yo soy peruano? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te encuentras acá en el Perú y estás haciendo una labor para unirnos a todos.